Trabajar en conjunto con el INTA en varios cursos de capacitación. Este de hoy no ha sido una capacitación dedicada a tractoristas, sino una capacitación que tiene que ver más con los costos de la empresa. Nosotros hemos hecho una prueba que le dejamos constancia a la gente que asistió de cómo realizarla en su propia finca. De esa manera nosotros les enseñamos a medir la velocidad del tractor, el patinaje del tractor y el consumo del tractor en una superficie. O sea, al final las cuentas te terminan diciendo qué tan rápido lo hiciste y cuánto fue tu consumo de combustible. Y ahí podés medir qué es lo que tenés en tu finca. Uno de los problemas es que uno muchas veces tiene un montón de tractores mezclados de distintas marcas. Y esto es lo importante, poderlo medir en tu finca. Todos los suelos son distintos. O sea, que están buscando un mejor rendimiento y menores costos. Absolutamente. Y esto es absolutamente transparente. Esto puede ser que en un suelo sea una marca la que tenga mejor comportamiento, en otro suelo otra marca la que tenga mejor comportamiento. O sea, es una técnica que le enseñamos a la gente para que puedan medir qué es lo que tienen. ¿Han evaluado la satisfacción de los productores que vinieron? Sí. Esto primero tiene ya muchos años de realizarse. Esto se hizo, por supuesto, en fábrica, en Rosario. Ahí se hicieron una cantidad de pruebas y luego se fueron transmitiendo a distintas partes del país. En este caso puntual que esta que hemos hecho acá en rama caída, quedaron muy satisfechos con el rendimiento de los tractores y con la forma como aprendieron a medirlo. Porque acá tienen que tener un montón de parámetros igualados, porque si no es incorporable. Usted dijo la primera capacitación del año. ¿Cómo sigue? Seguimos con 5 o 6 capacitaciones de acá a mediados de año que tienen que ver con cursos para manejo de tractores. Habitualmente lo hemos hecho con otras delegaciones de INTA como la Consulta y Luján, combinado con manejo de implementos y regulación de implementos en general y mantenimiento preventivo de los tractores. Estas van a ser las próximas capacitaciones. No es mecánica del tractor, sino otro tipo de capacitación. Claro, es una mecánica preventiva. Es cómo cuidamos al tractor para que dure más tiempo, cómo hacemos para ahorrarle en X tiempo los cambios de aceite, filtro, ese tipo de cosas que ayudan a que el tractor dure más y consuma menos.